¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Aquí está! ¡Ahora! ¡Abre aquí! ¡Paredes de la muerte! ¡Paredes de la muerte! ¡Vamos, Bogotá! ¡Abre la pared y la muerte! 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 ¡Abre la pared! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Eh, cabrones! Johnny Capos En la guitarra solo, cabrones Paco Izzo En la batería, cabrones Rigo Camara ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!